Bueno, acá estoy con Edith Hermida hoy. Un placer tenerte, Edith. Muchas gracias. Y la mini. La mini Amparo, que está por acá dando vueltas y que puede llegar a ser un poco de lío en la nota, pero bueno. Es extra productora hoy, en el día de hoy. Miren lo que es. Se le ha participado. Bueno, es así, ¿no? Como cuando sos madre y trabajás, lo llevas para todo lado, estaba en camino a puertas. Sí, es así. Una se trabe. Pero las mujeres creo que podemos un poco, ¿no? Tenemos esa habilidad de poder hacer así un poquitito de todo. Estar un poco pendiente en la nota, charlar con vos, mirar el Amparo y seguir adelante. Sí, sí, sí. Está bueno. Es como que te llenan y te suman. Sí. Un hijo siempre suma en la vida. La verdad que es una de las cosas, es lo más lindo que me pasó en la vida. De todas las cosas que hago, lo que más me gusta es ser madre. Me hizo mejor persona siempre. Y también en mi trabajo, te suma. Te suma en todo, ¿no? En lo que es el trabajo y la posibilidad de poder transmitir cosas. El ser madre te suma, te potencia un montón de sentimientos. Edith, ¿cómo empezaste en los medios? ¿Cómo se dio? Yo trabajaba en una empresa, era empleada administrativa y trataba a los clientes como oyentes. La recepcionista que era, claro, yo decía, hola, ¿cómo te va? Le hablaba, como si fueran oyentes. Y la recepcionista que era locutora me dijo, vos tenés que ser locutora, así por la onda que tenés, qué sé yo. Entonces de cara dura me anoté en COSAL, hice el examen de ingreso y me gustó. Qué bueno. Y a partir de ahí empecé a trabajar en distintos medios de cable, no me pagaban, ¿viste? Claro, primero remándola, encontrando el lugar, ¿no? Que no es tan fácil. No, no es tan fácil. Pero bueno, me gustó también empezar así, hasta que después mi primer trabajo importante y más exitoso fue en Canal 26. Yo hice un casting, salió un aviso en el diario, hice el casting, entré e hice un programa de música que primero se llamó Los Mejores 26, después se llamó el ranking 26 y eso fue, digamos, tu lanzamiento. Sí, a partir de ahí empezó el gran trabajo, o sea, me empezaron a pagar, o sea, bien, por lo menos, me empezaron a pagar. Claro. En principio me empezaron a pagar. ¿Trabajabas de otra cosa cuando empezaste? No, no, andaba sin un mango. ¿Sin un mango? Sin un mango, cuando empezaba, en uno me pagaban poner 200 pesos y en el otro nada. Y lo que iba haciendo era, se me iba rompiendo el auto, dejaba el auto. Se me iba dejando todas las cosas, hasta que bueno, por suerte después pude retomar todo. Persevera y triunfarada. Claro, si tenía un Renault 12 horrible, echó pelota, finalmente lo pude, se me rompió y lo arreglé después. Lo que me pasa en la tele, por ejemplo, en Bendita, que se armó, que siempre se dice esto, pero la verdad que es verdad. Siempre lo dicen todos, pero a veces es mentira, pero a veces es verdad. Es muy divertido trabajar con Beto. Beto es un capo. Sí, Beto es un capo, es buen compañero, tiene esa cosa de buen compañero, que a veces no pasa. Generoso. Claro, es generoso y es uno más, viste, no esta cosa de conductor, inalcanzable. Y él llega y en los cortes es divertido y es gracioso y hay un clima muy distendido de estudiantina. Se los ve. Claro, de estudiantina, parece que vamos a un colegio secundario, viste, estamos de la división, viste, y bueno, Gastón, Ani es divina, Evelyn es brava, pero es macanuda, vos la conoces, o sea, fuera del aire y de lo que puede darse en la cosa, está divertido trabajar, hay buena gente. Y ahí te liberás también, ¿no? Sí, yo me hago la loca, yo me divierto, viste, y digo muchas pavadas, que muchas son mentiras, o sea, qué sé yo, no es que es mentira, uno juega, vos jugás y te divertís y me hago la loca. Lo que no significa que las cosas que pasen sean así tal cual como las decimos al aire. Es que también se divierten y tienen libertad, se hablan los temas que van a tocar y después fluye. Fluye. Yo no me entero, yo me entero al aire, veo el programa con la gente. Vas para el aire y... Sí, Ani Ventura, por ejemplo, ella quiere que le manden los temas, yo no, yo trato de mirar, yo miro infama, miro... Muy bien, muy bien. Real es el ABC, uno tiene que mirar real y a partir de ahí todo lo demás. De ahí todos los temas. Sí, claro. ¿Cómo ves la tele hoy? ¿La ves un poco más agresiva? ¿Ves? Hay tanta chica que surge por una mentira o por mandar al frente a alguien famoso, viste. Sí, pero a mí lo que me causa, me sorprende es el nivel de chica fácil que hay en mi época. Eso se cuidaba un poco. Claro, está mal visto, hoy por hoy cualquiera llega a cualquier cosa, ¿no? Claro. Pero en cambio ahora, se acuestan con uno a la noche y van a contarlo al otro día. Sí. ¿Qué te indigna que escuches así en el programa, que estén hablando en joda? ¿Qué vos decís? No, casi nada. Casi nada me indigna. No, no. Claro, casi nada me indigna. Yo creo que no. Casi nada. No, no, no. Nada te sorprende, nada me indigna. Y todo, tengo la tendencia de dramatizarlo. Si quizás hago algo, a veces se ofende, viste que se te ofenden mucho las chicas. ¿No te pasa que la gente en la casa te pregunta, es verdad esto, es verdad lo otro? La gente como que se involucra. ¿Cuál es tu consejo? ¿Qué le contás de la tele? ¿Qué les decís? Ah, yo le digo, es verdad que Evelyn es así, es insomortable. Alimentar la fantasía. Pero no fantaseo con la idea de estar en un bailando. No. No, yo quiero hacer la muñeca bus. ¿La muñeca bus? Sí. Bueno, empecemos campaña. Próxima muñeca bus. Eso me divierte, eso me divierte. Hacerme la loca, así, un poco así, eso me gusta, me divierte. Pero no, no, en un bailando o un cantando no es, no, no significa que... Te quiero ver ahí, eh, pelándose lomo, vamos. Edith, un placer tenerte, me encanta verte en la tele. Ay, muchas gracias. Es genial, así que es un placer tenerte acá en Muv. Bueno, muchas gracias, un beso para todos. FIFA a la noche.